La situación en España todavía se mantiene al vilo ante lo ocurrido con representantes del gobierno español que recibieron a Delcy Elohina, cuando perfectamente ella es la vicepresidenta. Bueno, no es la vicepresidenta, ella es parte de este grupo de personas que representan al régimen de Nicolás Maduro, que se hace llamar vicepresidenta y sabemos perfectamente que hay una serie de restricciones, de sanciones, no solamente impuestas por los Estados Unidos sino por la comunidad europea que deben respetarse dentro de los países que están en la comunidad europea, entre ellas España. ¿Entre ellas las sanciones es? Exactamente, ante lo que se ha venido generando con todo esto es que si la señora podía pisar suelo español o no, que no lo podía hacer. Una de ellas tiene que ver justamente con las limitaciones de viajar, además de un tema bancario, un tema de cuentas y una serie de cosas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que sí se demostró que esta señora estuvo en el aeropuerto de Baraja y que esto ha implicado una serie de detalles. Ante ello el Partido Popular y Vox, que son los partidos de derecha de España, pues no solamente han levantado sus voces sino también han pedido ante la Comisión Europea que se investigue la presencia en el aeropuerto de Baraja de esta señora del Cieloína. La postura ha sido bastante enérgica por parte del PP y para ello nos acompaña Joaquín Ramírez. Él es analista político, representante parte del Partido Popular y fue senador de España, obviamente que conoce la política a fondo. Bienvenido, gracias por acompañarnos por el trasnoche y el cambio de horario que puede estar con nosotros el día de hoy, pero creo que amerita el tema de hablar sobre todo lo que está ocurriendo y por supuesto de la bandera que ha tomado el PP y que también lo ha acompañado Vox en función de pedir respuesta ante este hecho que es inédito e insólito. Bienvenido. Dirán Llama, ¿qué tal? Estamos en vivo. Le comentábamos antes que se pudiera conectar sobre la petición que está haciendo el Partido Popular y Vox ante la Comisión Europea para que se investigue la presencia de Del Cieloína en el aeropuerto de Baraja y además lo insólito de cómo han tratado de defender esto, que si estuvo o no estuvo en suelo español y para ustedes contar. Aquí lo preocupante es cómo se está manejando el gobierno español ante toda esta situación que se está manejando y sabemos perfectamente cómo parte o una ala del gobierno coquetea perfectamente con el régimen de Nicolás Maduro, violentando por supuesto sanciones que ellos mismos se han comprometido a tener en cuenta. Sí, evidentemente. Evidentemente, el ministro Ábalos, que fue la persona que fue a recibir a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues ha contado, pues hasta ahora que se sepa, ocho versiones distintas de cómo fue ese encuentro. Que si primero fue solamente en el avión, que si después pasó a la sala de autoridades, que si se fue en el mismo avión, que si cogió otro avión y desde allí se fue a Doha o se fue a Estambul. Es decir, muchísimas versiones diferentes y en cualquier caso, teniendo prohibida su entrada en un país acogido al tratado de Schengen, pues tenían que haberla deportado inmediatamente, incluso detenido. Y parece que hay hasta una filtración policial en que la policía se queja de las órdenes recibidas para no poder actuar. Nosotros, desde el Partido Popular, pues nos hemos presentado a la Unión Europea y también hemos presentado hoy ante la Fiscalía, pues el caso de Ábalos, del ministro Ábalos, para que investigue a ver qué es lo que ha pasado hoy. Ahora, senador, le saludamos nuevamente. Para entender un poco el grado y el valor de la responsabilidad sobre la presunción en caso de que se comprobase que Delcy Rodríguez entonces se haya encontrado en su momento en suelo español. ¿Desde dónde comenzarían los señalamientos? Porque entiendo que esto tiene que venir siendo identificado en todos los niveles. Es decir, desde quien autoriza el aterrizaje de esa aeronave, como también quien se haya dado cuenta, haya tenido conocimiento de la presencia de esa persona vinculada a presuntos hechos de corrupción y de acciones en contra de los derechos humanos de los venezolanos. Porque estamos hablando que se trata de una alerta de toda la comunidad. Es decir, que involucra también las fuerzas de seguridad de España. Sí, no hay ninguna. Involucra a las fuerzas de seguridad de España. Pero hay que tener en cuenta, además, que cuando un vuelo pide permiso para aterrizar en ese momento, ya se sabe quién viene en ese vuelo. Es decir, que cuando se le autoriza a aterrizar, ya se está incumpliendo el Tratado de Schengen, donde hay una orden para que esta persona, pues por delitos contra los derechos humanos de los venezolanos, no pueda aterrizar en España. No pueda aterrizar en el pueblo europeo. Y sin embargo, se le autoriza. Como ya, por la cuestión que ha ido surgiendo, sobre dónde pasó la noche, sobre si pasó la noche en la sala de autoridades, sobre si se cambió de avión, que parece que se cambió de avión, en cualquier caso, y esa discusión también sobre si era suelo español o no era suelo español, eso era suelo español y catedrático de derechos constitucional, han dejado muy claro que las zonas de tránsito no son zonas internacionales en los aeropuertos, sino que es una fricción jurídica. Realmente es suelo de cada país donde se asienta esa zona de tránsito. Por lo tanto, el hecho de que se pase aduana o no se pase, el hecho de que se selle el pasaporte o no se selle, no impide que se esté tratando de suelo jurídicamente acogido al ordenamiento español. Ahora, parte de lo que se dice hoy es que el PP entiende que el ministro Ava lo pudo haber cometido, y voy a citar, un delito de prevaricación omisiva y de desobediencia ante la situación que se generó específicamente con Delcy Eloína. Sí, prevaricación es tomar una resolución injusta a sabiendas de que lo es. Ese es el delito de prevaricación. Aquí se sabe que esta persona no podía aterrizar, no podía estar en una zona de tránsito sin que se la detuviera y se la deportara. Y si él cometió o tomó esa resolución, pues es presuntamente reo del delito de prevaricación. Y desobediencia porque la autoridad en este caso es la autoridad policial, y es la que tenía un dispositivo para detenerla y deportarla, y él no lo se sintió. Ahora, en función de lo que se generó el día de hoy, ¿cómo está el tema de la independencia de poderes en España? Le hago esta pregunta porque a veces esto se ve comprometido, específicamente con la actuación del fiscal ante esta denuncia que ustedes están haciendo como partido, como el Partido Popular. ¿Crees que vaya a actuar la fiscalía ante ello? Bien, en el tema de la división de poderes, en España hay un sistema democrático donde hay una perfecta división de poderes y son independientes cada uno de esos poderes. Ahora bien, la fiscalía, la fiscal general del Estado en este caso, nombrada hace poco por el gobierno, la nombra el gobierno, pero tiene que preservarse su independencia y su autonomía, en este caso es la exministra de Justicia. Una persona que ha sido diputada, ha tenido que dimitir de diputada para tomar posesión de la Fiscalía General y nosotros hemos dudado de esa independencia de esta persona. Es una prueba, sin duda, una prueba de fuego que se le presente esta denuncia y a ver qué reacción toma esta señora. Senador, para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, ¿qué tiempo podemos esperar para aclarar esta situación tan, digamos, difícil de velar ante el grado de responsabilidad de todos los entes y niveles? Nuevamente reitero, porque se trata de distintos niveles de gobierno que involucra. Bueno, pues tiempo en que tome la decisión la Fiscalía General del Estado, que es la que ahora mismo tiene la pelota en su tejado, porque es una forma de hablar, pues yo creo que estamos hablando de una semana, diez días a lo sumo, tiene que tomar una decisión acerca de si abre diligencias, que yo creo que las va a abrir, acerca del comportamiento del ministro Avalo. ¿Y cómo queda el tema de la Comisión Europea ante esta actuación? Porque obviamente fue representante del gobierno del señor Sánchez, quienes actuaron ante este punto. ¿Cómo queda esto a nivel de la Comisión Europea? Lo que se sabe ahora mismo de la Unión Europea es que no están queriendo intervenir y no están queriendo tomar cartas en este asunto, están intentando, pues, creer en las autoridades españolas y ya está. Muy bien, muchísimas gracias, senador, por compartir con nosotros a esta hora esta inquietud que sin duda también es compartida con toda la audiencia y parte de la comunidad internacional que en estos momentos ha visto con asombro cómo el gobierno español se ve lamentablemente involucrado entre los tentáculos que alcanzan también distancias incalculables a veces por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Gracias. Buenas noches. Seguro que sí. Gracias, senador. Muchísimas gracias. Era el senador Joaquín Ramírez, analista político y también fue senador en el gobierno. Que es uno de estos partidos que obviamente está impulsando ello y hay que ver cuál va a ser la postura de la Unión Europea porque si no todo queda en discurso y cualquier país pudiera violentar y más con lo que está pasando en España. Es una prueba muy fuerte y muy fiel para todos, para ver la fortaleza de esa unión. Pausa. Ya venimos con más. Les estamos presentando Diga.